La novedad de los hechos no tenemos, sí que todos los vecinos están alterados a partir de este hecho. Primero que fue a primera hora de la mañana, digamos, cuando todo el mundo sale a trabajar. Entonces llegó un gran impacto, estallaron los grupos, porque esto se va, viste, viralizando. Es como una incredulidad de la falta de respuesta. Si bien es cierto, digamos, que siempre sucede el hecho y la respuesta viene después, porque la misma señora declara que la policía llegó, hicieron, digamos, una vuelta a ver si se encontraban, nos sentimos cansados y que cada vez, digamos, la frase es ya basta, no podemos más, ya basta, viste. Y bueno, entonces ahora la resolución es qué vamos a hacer, porque, viste, todos los hechos, cuando Guadalupe Oeste se reunió, los hechos que sucedieron en el mismo momento de la reunión parecía paradójico con esta chica, ahora esta señora acá en el barrio. O sea, vos decís, ¿qué más tiene que pasar para que haya una decisión de gobierno real, del Ministerio de Seguridad real, para que todo esto se calme, para que haya una definitiva vida tranquila del vecino? Porque que te pongan un patrullero, que es lo que comentan todos los vecinos en los grupos, no te está solucionando el problema real que vivimos todos los días, a cada momento. Estábamos hablando de la problemática que pasó en los comercios, y igual, en los vecinos es lo mismo, ¿no? La madrugada, la nocturnidad, y ahora todo se echa en esta semana a cualquier hora del día, o sea, 8 y media, 10 de la mañana la nena, 12 del mediodía, o sea, porque estos son los que han salido más relevantes, en realidad la cotidianidad, el robo de la mochila, el robo del celular, el arrebato, esto de las motos no es de hoy, pero que ya vos decís, ¿y qué más puedo esperar? Porque si me resisto, y si quiero luchar por mis cosas, y si, viste que en un momento uno no sabe cómo va a reaccionar, podés darle todo, y si me tiran, aunque yo le dé todo, y si intervengo para ayudar al otro, todas esas preguntas que no, que no tienen respuesta, y que bueno, que cada hecho te sentís más violentado, más vulnerado, viste, te genera mucha agresividad y mucha impotencia.